Hemos vuelto a exigir por enésima vez que las cuentas municipales sean exhibidas a los ciudadanos de Orihuela mediante la exposición pública y que sean llevadas al Pleno para su aprobación. Es una ilegalidad manifiesta que no vamos a consentir. Por lo tanto, ya advertimos que las cuentas, los ciudadanos de Orihuela las tendrán sí o sí. Y en ese caso, Centro Liberal Renovador se compromete a garantizar los derechos de información de los ciudadanos en ese aspecto. Así de tajante se ha mostrado el presidente de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vás Valero, a la hora de reclamar de nuevo al equipo de gobierno del Partido Popular la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas. Una comisión que, según marca la ley, debería de convocarse todos los años antes del 1 de junio para que el Pleno Municipal conozca el estado de las cuentas del pasado ejercicio. Desde Centro Liberal Renovador consideran la decisión de no convocar esta comisión especial, así como de no dar a conocer estas cuentas, de una ilegalidad manifiesta que comete el grupo de gobierno local para ocultar el destino del dinero público. Es una absoluta manifiesta y descarada ilegalidad que se comete por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela. Y nos explicaremos. Legalmente, la ley reguladora de las Haciendas Locales establece que la Comisión Especial de Cuentas debe ser convocada todos los años antes del 1 de junio para elaborar el informe previo a la exposición pública y el nuevo informe, una vez hechas las alegaciones y los reparos por los interesados, para llevar a pleno las cuentas municipales antes del 1 de junio. Estamos a 23 de junio y de la Comisión Especial de Cuentas de la Ayuntamiento de Orihuela, que se prevé legalmente y que se prevé en el flamante reglamento orgánico municipal de este ayuntamiento, ni está ni se le espera. Por lo tanto, entendemos que es una ilegalidad manifiesta y descarada. Descarada porque con ello lo que se está ocultando es, de nuevo, la información a todos los oriolanos sobre las cuentas municipales. Esta denuncia todavía adquiere mayor importancia si recordamos que el Partido Popular no presenta desde el año 2002 las cuentas públicas, es decir, dónde, cómo y cuándo se gasta el dinero del ayuntamiento. Además, en el caso concreto de las del año 2007, según ha denunciado Centro Liberal Renovador, éstas se encuentran ya en la Sindicatura de Cuentas, sin haber pasado siquiera por el Pleno Municipal. A través de la página web de la Sindicatura de Cuentas, que es el órgano fiscalizador externo de las cuentas públicas, se puede comprobar, porque cualquier usuario de Internet tiene acceso a dicha página, se puede comprobar que el Ayuntamiento de Orihuela tiene depositadas las cuentas del año 2007 en la sindicatura. Es decir, no solamente se ha burlado el control interno del Pleno del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Orihuela y de la Comisión Especial de Cuentas, sino que, encima, descaradamente, saltándose todos los trámites legales previstos, se han remitido cuentas del año 2007 a la sindicatura y se han depositado allí. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, si se han remitido cuentas a la sindicatura, por qué no han pasado por Comisión Especial de Cuentas, por qué no han pasado por Exposición Pública y por qué no han pasado por el Pleno. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué es lo que se está ocultando? Ante esta situación, Centro Liberal Renovador ha exigido ya una copia de la documentación enviada a la sindicatura, así como la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Cuentas. No vamos a consentir que esto se mantenga así. Llevamos ocho años en este municipio sin conocer las cuentas públicas. El Centro Liberal Renovador no va a entrar en anteriores corporaciones porque ni estábamos ni, en cualquier caso, es responsabilidad posiblemente, y como se ha repetido, del actual equipo de Gobierno, al menos en los cargos que ocupan y que son responsables de esa área. Pero sí es cierto que 2007 y 2008 son años de esta legislatura, de esta corporación, y no podemos consentir que se vuelva a incumplir la ley.